¿Cuál es la fuerza impulsora de la motivación? Una vez que me encendieron las luces, nunca se apagaron. He tenido algunas decepciones, pero nunca he perdido el impulso de hacer algo único con mi vida. Crear la vida personal perfecta requiere tanta atención como crear la vida profesional perfecta. La vida es un poco de altibajos, pero con verdaderos amigos, amigos que se preocupan independientemente de sus circunstancias, los altibajos son más significativos, y los malos son menos devastadores. La felicidad es la alegría que se obtiene al diseñar una vida que practica el fino arte de vivir bien. Refuerce los hábitos del éxito. Cuando esté haciendo todo lo que pueda hacer y tenga éxito en alcanzar sus expectativas, continúe haciéndolo. El éxito es una de las mejores formas de motivación. Los psicólogos llaman a esto refuerzo positivo. Todos conocemos el refuerzo positivo. Así es como entrenamos a nuestros perros. Así es como enseñamos a nuestros hijos. Cuando traes a casa un nuevo cachorro y tratas de enseñarle a no ensuciar la casa, ¿qué haces? Lo recompensas por salir o por arañar la puerta. Cuando intentas sacar a tu niño de la etapa del pañal, ¿qué haces? Lo recompensas con regalos especiales. Lo haces sentir especial por aprender algo nuevo. Cuando intentas que tus hijos mayores aprendan los libros y estudien, ¿qué haces? Lo recompensas cuando obtienen buenas calificaciones. Les enseña que las habilidades que están desarrollando ahora tendrán efectos positivos en sus vidas más adelante. Y lo haces recompensándolos ahora. Esto es un refuerzo positivo. Aprender que hay recompensas por hacer algo bueno. Algo que vale la pena. Algo de valor. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la recompensa. Cuanto mejor lo hagas, mejor será tu recompensa. Un sueldo más grande. Una casa mejor. Libertad financiera. Todo es un sistema de recompensas. Hay dos beneficios principales del refuerzo positivo. Número uno. El refuerzo positivo. Crea buenos hábitos. Si los hábitos que está practicando aumentan su éxito. Continúe haciéndolos. Su éxito está reafirmando que estos hábitos son buenos. Tu éxito te dice que necesitas seguir haciendo lo que estás haciendo. Al revisar los hábitos que te llevan al éxito. Los refuerzas. Les das poder de permanencia. Aquí está el otro lado. Al revisar sus hábitos, puede descubrir que algunos de ellos están inhibiendo su éxito. Puede descubrir que lo que hace todos los días es malo para usted. O puede darse cuenta de que ha dejado de practicar algunos hábitos muy buenos. Alguien dice, bueno, acabo de perder el hábito de dar mi caminata diaria alrededor de la cuadra. Bueno, supongo que tendrás que acostumbrarte a enfermarte más tarde. Alguien dice, bueno, solía leer los libros todo el tiempo. Acabo de perder el hábito. Entonces, cámbielo. Vuelve a tus disciplinas. Si acaba de dejar el hábito, vuelva a hacerlo. Se llama disciplina. El segundo beneficio del refuerzo positivo es que crea la energía para impulsar logros adicionales. Te da el impulso para hacer más, no sólo para seguir haciendo lo correcto, sino para hacer más de lo correcto. El conocimiento de lo que está haciendo está dando sus frutos. Crea más energía para seguir adelante. ¿Qué tan fácil es levantarse por la mañana cuando sabe que no está haciendo todo lo necesario? No es nada fácil. Puedes quedarte ahí. Despierta o despierto, pensando o que son unos minutos más en la cama. De todos modos, no importa mucho. He equivocado. Sí importa. Importará. ¿Qué tan fácil es levantarse por la mañana cuando está ansioso por avanzar hacia sus sueños? Es una historia completamente diferente. Cuando estás descansando para renovar tus reservas, es muy diferente a descansar para evitar tu día. Cuando estás emocionado o emocionada por la vida, cuando estás emocionada por lo que has planeado lograr durante el día. Es increíble cómo te despertarás mucho antes de que el despertador intente despertarte. Tus éxitos alimentan tu ambición. Tus éxitos te dan energía extra. Sus éxitos allanan el cambio para más éxitos. Es el efecto bola de nieve. Cuando logra un éxito, está emocionado de conocer otro, y otro, y otro. Muy pronto, las disciplinas que eran tan difíciles al principio, las disciplinas que te pusieron en marcha, ahora son parte de tu filosofía y te mantienen en marcha. Es fácil levantarse por la mañana cuando se despierta ansioso por avanzar hacia sus sueños. Cuando estás entusiasmada con la vida. Te despertarás mucho antes de que suene el despertador. Analicemos nuestro progreso. ¿Cómo puede identificar los hábitos que le funcionan y los que no? ¿Cómo puede asegurarse de que está reforzando sus disciplinas positivas? Si no es evidente, si lo que está haciendo está sucediendo en incrementos tan pequeños que no está seguro de si está en el camino correcto, entonces debe escribirlo. Necesita mantener un registro escrito. Debe escribir todo lo que pueda ser relevante de cada día. Lo que hizo, a quién vio, lo que siente, cómo puede o no afectarlo ahora y en el futuro. La mejor manera de realizar un seguimiento de sus actividades del día es anotarlas. La mejor manera de realizar un seguimiento de sus actividades de la semana es anotarlas. La mejor manera de analizar su progreso a lo largo del año es anotarlo. ¿Por qué? Para que pueda mirar hacia atrás en sus notas. Porque si lleva un registro escrito de su vida, será más responsable. Al poner por escrito los pasos que ha planeado, verá fácilmente qué funciona y qué no. Hay algo mágico en identificar un problema. Tan pronto como empiece a escribirlo, empezará a descubrir formas de hacerlo funcionar. Quizás la magia es que cuando lo escribes, ahora puede ser objetivo. Puede comenzar a ver objetivamente dónde encaja en la imagen. Puede comenzar a ver si está siendo responsable y autosuficiente. Está reflexionando sobre todos los hechos relevantes. Estás tratando de resolverlo todo. El hecho de que ahora esté escrito en el papel, crea un espacio entre usted y el problema. Y en este espacio que ha creado, las nuevas soluciones tienen espacio para crecer. Verá, escribir sobre los eventos que ocurren le ayuda a comprender exactamente lo que está sucediendo. Cuando te describes la vida sólo en tu mente, tu imaginación tiende a retroalimentar información falsa sobre cómo son realmente las cosas. Es posible que esté trabajando con información distorsionada. Si mantiene la información sólo en su mente, su creatividad puede crear escenarios que realmente no existen en absoluto. Pero al escribirlo todo, ahora puede volverse más fáctico, más preciso, más realista, más lógico. Luego, al releer lo que ha escrito, crea nuevas imágenes en su mente. Una vez que vea las cosas como son, en lugar de cómo cree que son, podrá ver cómo mejorarlas. Todo es parte de ser responsable. Todo es parte de ver las cosas de manera objetiva, para comprender completamente los pasos que debe seguir para mejorar las cosas, para prepararse mejor para las oportunidades que se avecinan. Veamos cuatro factores de motivación. Necesitamos toda la ayuda motivacional que podamos obtener. Pero, por supuesto, diferentes personas están motivadas por diferentes cosas. He leído varios estudios sobre motivación, y los que me parecen más convincentes, han aislado cuatro factores principales como los motivadores humanos más poderosos. Los revisaré uno por uno, y le insto a que los escuche atentamente. Piensa en cómo puede utilizarlos para lograr sus objetivos. Si está en una posición gerencial o de liderazgo, piense también en cómo puede usarlos para ayudar a motivar a las personas que está supervisando. Estos son los factores reales que hacen que la gente se baje y haga cosas. Estas son las cosas que funcionan cuando querer simplemente no es suficiente. Estas son las verdaderas razones para creer que vale la pena hacer algo, y luego hacerlo realmente. El primer gran motivador es el reconocimiento de los compañeros. Cuando los soldados en tiempos de guerra renuncian a sus vidas durante el combate, ¿por qué lo hacen? ¿Es por patriotismo? ¿Una creencia en la causa por la que están luchando? ¿O por miedo a la corte marcial si lo hacen de otra manera? Quizás todas esas cosas influyen. Pero una investigación exhaustiva ha demostrado que lo que realmente motiva a un soldado a luchar bien, en combate, es el deseo de respetar a la persona que lucha junto a él. Esto es mucho más importante que las medallas u otras formas de reconocimiento público, que, en la confusión de los tiempos de guerra, a menudo se entregan a las personas equivocadas. Lo que motiva a los soldados en combate es análogo a lo que motiva a los vendedores en el piso de un concepcionario de automóviles, a los estudiantes en un aula, o a un equipo de abogados que intenta ganar un caso. No sé si esto todavía se hace, pero durante muchos años, los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol solían seleccionar su propio equipo, All-Star, al final de cada temporada. Siempre me interesaron y me divirtieron las diferencias entre las selecciones de los jugadores y los equipos All-Star elegidos por fanáticos o periodistas deportivos. También estoy seguro de que el honor de ser seleccionado por otros jugadores significó mucho más que cualquier tipo de reconocimiento por parte de alguien sentado en la tribuna con un perrito caliente en la boca. En pocas palabras, el reconocimiento de los compañeros es una fuerza motivadora verdaderamente poderosa en cualquier actividad humana. El segundo motivador importante es el reconocimiento de expertos o autoridades respetadas. Les puedo decir que, en mi propia vida, este ha sido un factor sumamente importante. Mi maestro era alguien a quien respeté desde el primer momento en que nos conocimos. Y también era alguien cuyo respeto quería ganarme desesperadamente. ¿Ha habido alguien así en tu vida? Es importante darse cuenta de que un experto respetado no tiene por qué ser una persona conocida en todo el mundo. Tú eres quien establece las calificaciones, aunque muy a menudo las personas a las que encuentras impresionantes serán igualmente impresionantes para los demás. Una vez que haya conocido a una persona así, o incluso si lo acaba de ver desde la distancia o tal vez haya leído un artículo sobre él o ella en el periódico, no dude en acercarse a ella o a él cortésmente y presentarse. A menos que los atrape en un momento particularmente difícil, la mayoría de las personas exitosas están ansiosas por ayudar a los demás y transmitir lo que han aprendido. Claro, estaba preocupado por conocer a mi maestro, pero me estremecí al pensar en cómo sería mi vida si no me hubiera presentado. Desde un punto de vista motivacional, lo mejor de establecer una relación con un mentor es que eventualmente te acercas tanto a esa persona que casi puedes escucharlo aconsejándote incluso cuando no está realmente allí. Mi maestro falleció hace varios años, pero todavía siento que me habla todos los días. También siento que todavía quiero ganarme su aprobación y respeto. La familia es el tercer gran motivador, y en muchos sentidos el más poderoso. Aunque la aprobación de compañeros y expertos pueda ser lo más importante en su carrera, en su vida en general, nada se puede comparar con la influencia de su familia. Una experiencia que tuve hace varios años, es un buen ejemplo de ese principio. Acababa de dar una charla ante un grupo de emprendedores, en Minneapolis, cuando un joven se me acercó y me pidió un consejo sobre cómo lograr el éxito financiero. Como siempre hago cuando me piden ese tipo de consejo, comencé con un par de preguntas estándar y sencillas. La primera fue, ¿Cuánto dinero le gustaría ganar anualmente? Cuando hago esta pregunta, quiero ver si la persona ha pensado lo suficiente en sus objetivos para poder llegar a una cifra específica. Esa es una señal mucho mejor que alguien que simplemente dice, quiero hacer mucho. Pero este tipo era aún más específico y centrado de lo que yo esperaba. Necesito ganar al menos un cuarto de millón de dólares al año durante los próximos diez años. Dijo sin dudarlo un segundo. ¿Y por qué quieres ganar esa cantidad? Pregunté. Esta fue otra pregunta estándar mía. Y una vez más, respondió de inmediato. Dijo. Dentro de diez años, cuando mis hijos tengan la edad suficiente para disfrutarlo, quiero llevar a mi familia a un viaje alrededor del mundo que recordarán toda su vida. El viaje tendrá una duración de doce meses completos, sin reparar en gastos. Y para ahorrar suficiente dinero para que suceda, necesitaré un ingreso anual de un cuarto de millón de dólares durante la próxima década. Había literalmente lágrimas en sus ojos mientras decía esto. Y, aunque no he sabido nada de él desde entonces, no tengo ninguna duda de que logrará su objetivo. En mi mente, podía imaginarlo en los próximos años, trabajando muchas horas, cumpliendo plazos, superando obstáculos, haciendo todo lo necesario para tener éxito. Y haciéndolo con gusto. Después de todo, estaba motivado por algo más que el simple deseo de éxito financiero y las recompensas materiales que lo acompañan. Este hombre estaba trabajando duro, porque deseaba darle a su esposa e hijos recuerdos invaluables de por vida. Y si eso no es una razón para creer, no sé qué es. Una persona que puede sentir ese nivel de emoción por otros seres humanos, es verdaderamente bendecida. Y una familia que puede tener ese tipo de hombre por padre, también está realmente bendecida. El cuarto y último factor motivador de logros que quiero mencionar, está estrechamente relacionado con el deseo de hacer algo por su familia. De hecho, se podría decir que es el deseo de ayudar a toda la familia del hombre. Llamémoslo el impulso hacia la benevolencia, hacia compartir su riqueza y sabiduría con el mundo. Me encanta una historia sobre Andrew Carnegie, el inmigrante escocés que fundó la United States Steel Company a principios del siglo XIX. Cuando Carnegie murió, se encontró una hoja de papel amarillenta en su escritorio, en la que se había escrito una nota cuando todavía tenía veintitantos años. Esta nota establece el propósito principal de su vida. Decía, Voy a pasar la primera mitad de mi vida acumulando dinero. Y voy a pasar la última mitad de mi vida dándolo todo. Este impulso hacia la benevolencia resultó ser un fuerte motivador para el éxito. Bueno, durante su vida, la fortuna de Carnegie se estimó en 450 millones de dólares, el equivalente a 4.500 millones de dólares en la actualidad. Y tuvo la alegría de regalarlo, además de construir el Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York. Fundó bibliotecas en cientos de pueblos pequeños en todo Estados Unidos. Y también participó en docenas de otras actividades filantrópicas. Cuando miramos estos cuatro motivadores importantes, ¿qué vemos realmente? Lo que noto de inmediato es que todos involucran a otras personas. Ya sean compañeros, mentores, miembros de familia o simplemente miembros de la raza humana. Es irónico, ¿no? Para tener éxito, necesita esta cosa muy interna, muy personal y única llamada motivación. Y para adquirir esa cualidad más íntima y hacer que funcione, es necesario reconocer a otras personas como razones para creer. Acceder a la información que necesita Permítame compartir con ustedes dos de las mejores fuentes de información disponibles. Primero, están sus propias experiencias. Conviértete en un buen estudiante de tu propia vida. Es la información con la que está más familiarizado y con la que se siente más fuerte. Así que haga de su propia vida uno de sus estudios más importantes. Al estudiar su propia vida, asegúrese de estudiar tanto lo negativo como lo positivo, sus fracasos y sus éxitos. Nuestros supuestos fracasos nos sirven bien cuando nos enseñan información valiosa. Con frecuencia, son mejores maestros que nuestros éxitos. Una de las formas en que aprendemos a hacer algo bien, es simplemente haciéndolo mal. Hacerlo mal es una gran escuela para aprender, pero te sugiero que no tardes demasiado en hacerlo. Si has hecho algo mal durante 10 años, no sugeriría tomar otros 10. Pero, ¿qué manera tan cercana y excelente de aprender? De tus propias experiencias. Cuando conocí a mi maestro, llevaba 6 años trabajando. Empecé cuando tenía 19 años y cuando lo conocí tenía 25. Me dijo, Llevas trabajando 6 años. ¿Cómo estás? Dije, no muy bien. Dijo, Entonces te sugiero que no vuelvas a hacer eso. 6 años es suficiente para operar con un plan equivocado. A continuación preguntó, ¿Cuánto dinero ha ahorrado en los últimos 6 años? Dije, Ninguno. Él dijo, ¿Quién te vendió en ese plan hace 6 años? ¿Qué pregunta tan fantástica? ¿De dónde saqué mi plan actual? Que no estaba funcionando bien. Todo el mundo ha comprado el plan de alguien. La pregunta es, ¿De quién? ¿De quién es el plan que has comprado? Esos enfrentamientos iniciales pueden ser un poco dolorosos al principio, especialmente si has cometido tantos errores como yo. Pero piense en el progreso que puede hacer cuando finalmente enfrente esos errores, convirtiéndose en un mejor estudiante de su propia vida. La segunda forma de aprender es de las experiencias de otras personas. Recuerde, puede aprender de otras personas. Si han hecho las cosas bien o mal. Puedes aprender tanto de lo negativo como de lo positivo. La Biblia es un gran libro, porque es una colección de historias humanas que representan ambos lados del libro mayor. Algunas historias humanas se llaman ejemplos. Haz lo que hicieron estas personas. Otras historias humanas se llaman advertencias. No hagas lo que hicieron estas personas. ¡Qué riqueza de información! Saber qué hacer y qué no hacer. Si alguna vez su historia aparece en el libro de alguien, asegúrese, como ya hemos dicho, de que la usen como ejemplo, no como advertencia. Hay tres formas de aprender de otras personas. La primera es escuchar los programas y leer los libros escritos por y sobre personas que han logrado grandes cosas. Todas las personas exitosas de todo el mundo que conozco y con las que trabajo son buenos lectores. Simplemente leen. Leen y leen. Se sienten impulsados a leer porque solo tienen que saber. Es una de las cosas que todos tienen en común. He aquí una frase excelente. Todos los líderes son lectores. Las personas exitosas también escuchan programas de audio. Especialmente mientras están en el automóvil o en el coche o en otros momentos en los que no pueden leer. Los programas pueden ayudarnos a todos a adquirir fácilmente nuevas ideas y habilidades. ¿Sabías que hay programas y libros sobre cómo ser más fuerte? ¿Sabías que hay programas y libros sobre cómo ser más fuerte? ¿Más decisivo? ¿Un mejor orador? ¿Un líder más eficaz? ¿Tener un mejor efecto en otras personas? ¿Volverse más amoroso? ¿Desarrollar una personalidad más ganadora? ¿Hacerse rico? ¿Desarrollar una influencia persuasiva? Se vuelven sofisticados. Y la gente no utiliza estos recursos. ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Sabías que cientos de personas exitosas han escrito sus historias en libros y le han contado al mundo cómo lograron el éxito y la mayoría de las personas no quieren leerlas ni escucharlas? ¿Cómo puedes explicar eso? Están ocupados, supongo. Dicen, si trabajas donde yo trabajo, sabrás que para cuando vuelva a casa ya es tarde. Tengo que comer algo, mirar un poco de televisión e ir a la cama. No puedo quedarme despierto la mitad de la noche leyendo. Imagínese a alguien que está atrasado en sus facturas. Es un buen trabajador y muy sincero. Desafortunadamente, puedes ser sincero y trabajar duro toda tu vida y terminar arruinado, confundido y avergonzado. Tienes que ser mejor que un buen trabajador. Tienes que ser un buen lector y un buen oyente. No tiene que leer ni escuchar programas educativos la mitad de la noche, aunque, si no tiene dinero, es un buen punto de partida. Todo lo que necesita son solo 30 minutos al día. Eso es todo. Estírelo a una hora si puede, pero reserve al menos 30 minutos. Escuche o lea algo desafiante. Algo instructivo. Al menos 30 minutos al día. Todos los días. Te puedes perder una comida, pero no tus 30 minutos. Ya lo hemos dicho. Puede arreglársela sin algunas comidas, pero no puede arreglárselas sin algunas ideas, ejemplos e inspiración. Hay una frase bíblica que dice, El hombre no puede vivir solo de pan. Aparte del pan, lo más importante son las palabras. Las palabras nutren la mente. Las palabras nutren el alma. Los seres humanos deben tener comida y palabras para ser saludables y prósperos. Asegúrese de tener una buena dieta de palabras todos los días. Y recuerde que para alimentar adecuadamente la mente, debe mantener un buen equilibrio. No se limite a leer o escuchar el material fácil. No puedes vivir de dulces mentales. Con buenos libros y programas. Puede aprovechar el tesoro de las ideas. Y si alguien tiene una buena excusa para no aprovechar el tesoro de las ideas durante al menos 30 minutos todos los días, me gustaría escucharlo. No creerías alguna de las excusas que he escuchado. Le digo, Tengo esta mina de oro. Tengo tanto oro que no sé qué hacer con todo eso. Ven y escava. Dice, No tengo pala. Yo digo, Bueno, te conseguiremos uno. Él dice, ¿No sabes lo que quieren de las palas estos días? Tiene la perspectiva equivocada. No cometa el mismo error. Invierta el dinero. Obtenga los programas y los libros. El mejor dinero que puede gastar es el dinero invertido en su autoeducación. No se quede corto en lo que respecta a invertir en su propio futuro mejor. Todos necesitamos una buena biblioteca. Mi maestro me ayudó a empezar con la mía. Este es uno de los libros que recomendó, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Mi maestro me preguntó, ¿No te intriga este libro? Piense y hágase rico. ¿Quién no necesitaría ese libro? Lo encontré en una librería usada y pagué menos de cincuenta centavos por él. Y todavía lo tengo. Es uno de mis tesoros más preciados. Puede iniciar este proceso de desarrollo de una biblioteca como lo hice yo. Aquí hay una mentalidad que lo guiará al comenzar. Su biblioteca debe demostrar que es un estudioso serio de la vida. La salud, la espiritualidad, la cultura, la singularidad, la sofisticación, la economía, la prosperidad, la productividad, las ventas, la administración, las habilidades y valores de todo tipo. Deje que su biblioteca demuestre que es un estudiante serio. Su biblioteca se convertirá en su alimento mental, su alimento para el pensamiento. Es muy importante nutrir la mente, no solo el cuerpo. Tienes que estar educado. Un buen libro para empezar es cómo leer un libro de Mortimer Adler. Adler fue el editor en jefe de la enciclopedia británica, que también es un buen conjunto de libros para tener en su biblioteca. En cómo leer un libro, Adler le ofrece algunas buenas sugerencias sobre cómo no solo leer un libro, sino también cómo sacarle la mayor cantidad de información. También proporciona una lista de los mejores libros jamás escritos. Y la he usado como pieza central para mi biblioteca. Solo les estoy diciendo lo que funcionó para mí. Si le conviene, está bien. Si no le conviene, siga buscando hasta que encuentre algo que le convenga. Solo asegúrate de mantener tu biblioteca bien equilibrada. Deja que te dé algunos ejemplos. Número 1. Todos debemos tener un sentido de la historia. Necesitamos conocer la historia de nuestro país. La historia internacional, la historia familiar y la historia política. Este tipo de conocimiento le ilustrará que el estado de la vida de uno rara vez cambia para mejor por sí solo. Una vez que te das cuenta de eso, el siguiente paso lógico es darte cuenta de que tienes que hacer el cambio. La historia nos ayuda a entender con qué trabajar. Semilla, tierra, sol, lluvia. También nos dice qué han hecho los seres humanos con esos recursos en el pasado para cambiar su suerte en la vida. Verá que muchos de ellos se transformaron de ciudadanos no productivos a ciudadanos productivos. Para eso es la historia. Para aprender las lecciones de nuestros antepasados. Sea un buen estudiante de historia. El siguiente tema crucial es la filosofía. Puede que le resulte un poco difícil comprender algunos aspectos de la filosofía. Pero no puedes simplemente leer y estudiar las cosas fáciles. Trate de abordar las cosas más difíciles de comprender. Así es como creces como persona. A continuación, novelas. Muchas veces, una historia intrigante se entrelaza con la filosofía que el autor está tratando de transmitir. Ayn Rand probablemente era mejor en esto que nadie. Atlas Rugged fue una novela imponente. Nos mantuvo intrigados mientras Rand nos estaba alimentando con su filosofía. Y no es necesario estar de acuerdo con la perspectiva de un autor para beneficiarse de una novela. Aquí hay un pequeño consejo personal. Sáltese la basura. A veces puedes encontrar algo valioso en una novela de mala calidad. Pero no me tomaría el tiempo de leer algo de mala calidad, solo para encontrarlo. Puedes encontrar una corteza de pan en el cubo de la basura. Pero no lo indagaría. Simplemente no hay tiempo suficiente para leer las cosas realmente brillantes. A continuación, están las biografías y autobiografías. Puede leer las historias dramáticas tanto de gente buena como de gente terrible. Necesitas comprender el equilibrio entre el bien y el mal. Consiga un libro sobre Gandhi y un libro sobre Hitler. Uno ilustrará las alturas del bien que puede lograr un ser humano. Y el otro ilustrará cuán bajo y despreciable puede llegar a ser un ser humano. Necesitas comprender ambas caras de la moneda. A continuación, contabilidad. Debe tener al menos un conocimiento básico de contabilidad. Los niños deben comenzar a aprender la diferencia entre un débito y un crédito. Y lo siguiente es la ley. No es necesario ser abogado, pero debe saber los contratos. Qué firmar, qué no firmar y cómo estar seguro, en lugar de arrepentirse. Todos necesitamos un poco de ley. Especialmente en estos tiempos complicados. Aprendí esto de la manera difícil. Hace algún tiempo, una empresa a la que estaba afiliado en Canadá quería pedir dinero prestado. Necesitaban un cuarto de millón de dólares. El banco dijo, sí, prestaremos el dinero a la empresa si el Sr. Ron firma personalmente. Quería interpretar al héroe y sabía que la empresa podía devolver el dinero, así que firmé. Efectivamente, en menos de un año, habían pagado el préstamo en su totalidad. De hecho, fui visto como un héroe. Aproximadamente un año después, esta empresa se metió en problemas financieros. Volvieron al banco y volvieron a pedir prestado un cuarto de millón de dólares. Me dije a mí mismo, espero que mi teléfono no suene, porque esta vez no firmaré la nota. Sabía que estaban en problemas. Sabía que probablemente iban a quebrar. Mi teléfono nunca sonó. Estaba libre de culpa. Efectivamente, en menos de un año la empresa quebró. No pudieron pagar. Y recibo una carta del banco que dice, Estimado Sr. Ron, dado que la empresa no puede cumplir con su obligación y pagar este cuarto de millón de dólares, y dado que tenemos aquí su garantía personal, ¿podría hacerlo? ¿Enviarnos su cheque por un cuarto de millón de dólares? Pensé que debía haber algún error. Firmé esa primera nota y me lo devolvieron todo. No firmé la segunda nota. Lo que no sabía era que originalmente había firmado una garantía continua. Así que ahora sé lo que significa la palabra continuar. Te pido que estudies un poco de derecho. Que sepas qué firmar. Que sepas defenderte. No firme demasiado rápido. Sea un estudiante. No seas un aprendiz perezoso. Tienes que construir una biblioteca. Que demuestre que eres un estudiante serio del desarrollo personal en todas las áreas. Así que comience con algunos libros. Pronto abrirás un mundo completamente nuevo de ideas frescas. Absorber y responder. Te encuentras con una gran cantidad de ideas todos los días. Pero la mayoría de ellas probablemente pasan desapercibidas. Por eso es necesario desarrollar la capacidad de absorción. Sea como una esponja. No te pierdas nada. No te pierdas las palabras. No se pierda el ambiente. No te pierdas el color. No se pierda el escenario. No te pierdas lo que está pasando. La mayoría de la gente sólo está tratando de pasar el día. Esto es lo que quiero que se comprometa a hacer. Aprender a sacar provecho del día. Aprender de ello. Deja que el día te enseñe. Asiste a la universidad de la vida. Qué diferencia marcará en su futuro. Comprometete a aprender. Comprometete a absorber. Tengo un amigo personal que tiene talento en esta área. Creo que se empapa y recuerda prácticamente todo lo que le ha pasado. Él puede contarte historias vividas de su adolescencia. ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ella? ¿Cómo se sintieron? ¿El color del cielo? ¿Y qué estaba pasando ese día? Y la razón es que absorbe todo lo que le pasa. Te lo digo. Es más emocionante que él vaya a Acapulco y te lo cuente que ir tú mismo. Tiene un don extraordinario. Esté donde esté, no se pierde nada. Aquí tiene una buena frase para que la anote. Esté donde esté, esté allí. Esté allí para absorberlo. Tome una foto si puede. Tome fotografías en su mente. Deja que tu alma y tu corazón tomen fotografías. Consíguelo. Captúralo. Absórbelo. Y no seas causal al conseguirlo. La causalidad conduce a víctimas. A continuación, aprenda a responder. Responder significa dejar que la vida te toque. No dejes que te mate, pero deja que te toque. Deja que las cosas tristes te pongan triste. Deja que las cosas felices te hagan feliz. Déjate llevar por la emoción. Deja que los sentimientos te golpeen. Nuestras emociones deben ser tan reconocidas como nuestro intelecto. Es importante saber cómo sentirse. Es importante saber cómo responder. Es importante dejar entrar la vida. Dejar que te toque. Soy el mejor chico del mundo para llevar al cine. Realmente me gusta una buena película. Quiero que me haga reír. Que me haga llorar. Que me muera de susto. Que me enseñe algo. Que me lleve alto. Que me lleve bajo. Simplemente no quiero que la película me deje como estaba cuando entré. Eso es lo que todos necesitamos. Que la vida nos toque. Y eso es exactamente lo que te sucederá cuando desarrolles la capacidad de absorber y responder a todo lo que la vida tiene para ofrecer. Si realmente quiere convertirse en una persona rica, poderosa, sofisticada, saludable, influyente, culta y única, lleve un diario. No confíe en su memoria. Cuando escuche algo valioso, anótelo. Cuando se encuentre con algo importante, anótelo. Solía tomar notas en trozos de papel y esquinas arrancadas y el reverso de los sobres viejos. Escribí ideas en manteles individuales de restaurantes y hojas largas y hojas estrechas y hojas pequeñas y trozos de papel tirados en un cajón. Luego descubrí que la mejor manera de organizar esas ideas es llevar un diario. Llevo estos diarios desde los 25 años. La disciplina constituye una parte valiosa de mi propio aprendizaje y los diarios son una parte valiosa de mi biblioteca. Soy un comprador de libros en blanco. A los niños les parece interesante que compre un libro en blanco. Dicen, 26 dólares por un libro en blanco. ¿Por qué pagarías eso? La razón por la que pago 26 dólares es para desafiarme a mí mismo para encontrar algo que valga 26 dólares para poner allí. Todos mis diarios son privados, pero si alguna vez consigues uno de ellos, no tendrías que buscar muy lejos para descubrir que vale más de 26 dólares. Debo admitir que, si pudieras echar un vistazo a mis diarios, tendrías que decir que soy un estudiante serio. No solo estoy comprometido con mi oficio, estoy comprometido con la vida, comprometido con el aprendizaje de nuevos conceptos y habilidades. Quiero ver qué puedo hacer con las semillas, el suelo, el sol y la lluvia para convertirlos en los pilares de una vida productiva. Llevar un diario es muy importante. De hecho, lo llamo uno de los tres tesoros que dejar para la próxima generación. El primer tesoro son tus fotografías. Haz muchas fotos. No sea perezoso en capturar el evento. ¿Cuánto tiempo se tarda en capturar el evento? Una fracción de segundo. ¿Cuánto tiempo se tarda en perderse el evento? Una fracción de segundo. Así que no te pierdas las fotos. Cuando te vayas, mantendrán vivos los recuerdos. El segundo tesoro es tu biblioteca. Esta es la biblioteca que te enseñó, que te instruyó, que te ayudó a defender tus ideas, te ayudó a desarrollar una filosofía, le ayudó a volverse rico, poderoso, saludable, sofisticado y único. Puede que te haya ayudado a vencer alguna enfermedad. Puede que te haya ayudado a vencer la pobreza. Puede que te haya ayudarte del gueto. Su biblioteca, los libros que lo instruyeron, alimentaron su mente y alimentaron su alma. Es uno de los mejores regalos que puede dejar atrás. Cada libro es un trampolín desde la oscuridad hacia la luz. El tercer tesoro son sus diarios. Las ideas que recogió. La información que reunió meticulosamente. Escribir un diario es una de las mayores indicaciones de que eres un estudiante serio. Tomar fotografías es bastante fácil. Comprar un libro en una librería es bastante fácil. Es un poco más desafiante ser un estudiante de su propia vida, su propio futuro y su propio destino. Tomes el tiempo para tomar notas y llevar un diario. Estarás tan contento de haberlo hecho. ¿Qué tesoro dejar atrás cuando te vas? ¿Y qué tesoro para disfrutar hoy? Una inversión en el futuro Una de las claves para aprovechar las ideas es desarrollar la capacidad de reflexión. Reflexionar significa volver atrás. A estudiar de nuevo. Repasa tus notas. Repase sus pensamientos. Y repase su día. Hay momentos particularmente buenos para reflexionar. Uno está al final del día. Tómese unos minutos, minutos para repasar el día. ¿A quién viste? ¿Qué dijeron? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sentiste? Al responder esas preguntas, captura el día. Cada día representa una pieza del mosaico de su vida. Necesitas capturar la experiencia, el conocimiento, las vistas, los sonidos, el panorama, el color y la emoción para que te sirvan bien para el futuro. No te pierdas ni un día. Luego, tómate unas horas al final de la semana para reflexionar. Repase su calendario. Revise su agenda. Hágase las mismas preguntas. ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿Cómo se sintió? ¿Qué sucedió? Captura esa semana. Una semana es una cantidad considerable de tiempo. A continuación, tómese medio día al final del mes para reflexionar. Siga el mismo proceso. Repasa lo que leíste. Repase lo que escuchó. Repase lo que vio. Repase sus sentimientos. Y captúrelos para que le sirvan. Finalmente, tómate un fin de semana al final del año para establecer el año firmemente en tu conciencia para que nunca desaparezca. El Antiguo Testamento describe un escenario único que se desarrolló según la ley. En ese momento, la gente trabajaba duramente nueve años, y el décimo año era un año sabático. Ese décimo año probablemente se usó para relajarse, reponer fuerzas y ponerse en forma físicamente. Lo llamaríamos un cambio de ritmo en la sociedad moderna. Pero ese no era el único objetivo por décimo año. Estoy seguro de que, en la antigüedad, los sabáticos se usaban para repasar los nueve años anteriores, para ver qué salió bien y qué salió mal, qué funcionó bien y qué no funcionó bien. La gente se preguntaba, ¿Cómo crecí? ¿Qué aprendí? ¿Cómo cambié? ¿Qué tengo ahora después de nueve años que no tenía al principio? Ese tiempo de reflexión es lo que hace que un año sabático sea tan efectivo y significativo. A veces querrá reflexionar con otra persona. Un esposo y una esposa pueden reflexionar juntos sobre el año pasado. Los padres pueden reflexionar con sus hijos. Los colegas pueden reflexionar entre ellos. Pero también tienes que aprender a reflexionar por ti mismo. La soledad es una fuerza poderosa. Todos necesitamos encontrar ocasiones para excluir al resto del mundo por un tiempo. Tengo una casa rodante y una motocicleta. Así es como encuentro la soledad. Me dirijo a las montañas y recorro los senderos donde hay muy pocos seres humanos. O salgo al desierto en alguna parte. Es mi momento de marcharme. Cuando vives una vida muy pública, atesoras la soledad. Cuando tengo la oportunidad de reflexionar solo, repaso mi vida. Repaso mis habilidades. Repaso mis experiencias. Hay algunas cosas que debes hacer solo o sola, como reflexionar, pensar, preguntarse, leer, estudiar y absorber nuevas ideas. Decida cómo puede mejorar este año de lo que fue el año pasado. Disfruta tu soledad. La vida está llena llena de experiencias. Tocar, ver, mirar, hacer y actuar. Pero perderás las lecciones de esas experiencias si no te tomas el tiempo para reflexionar. Todos podemos aprender a recoger el pasado e invertir en el futuro. Reúnase hoy e inviértanlo en el mañana. Reúnanse esta semana e inviértanla en la próxima semana. Reúnase este año e inviértalo en el próximo año. Mucha gente simplemente aguanta un año más. Simplemente están aguantando, viendo lo que va a pasar. Les pido que elijan un camino diferente para aprender, estudiar y reflexionar. Esta es una parte importante del desarrollo personal. La búsqueda de ser mejor de lo que eres ahora. Tómate un tiempo para excluir al resto del mundo y reflexionar en soledad. Generando ideas creativas. A veces, las mejores ideas se pueden encontrar en las profundidades creativas de su propia mente. Estas ideas a menudo son reacias a aparecer por sí mismas. Entonces, ¿cómo las sacas? Necesita desarrollar la capacidad de generar ideas. ¿Qué es la lluvia de ideas? Es lo que parece. Dejas que tu mente divague. Te liberas de todas las inhibiciones, objeciones y pensamientos negativos. Simplemente pones una idea en tu cerebro y las dejas despegar. Participa en la asociación libre. En lugar de planificar un hilo de pensamiento, piensa libremente. Si está planeando una sesión de lluvia de ideas con sus colegas, permítame darle una pequeña pista. La lluvia de ideas efectiva solo puede suceder si te desvincula de tu ego. No puede preocuparse por decir algo estúpido, tonto o totalmente fuera de lugar. Tu pensamiento tonto puede hacer que el cerebro de otra persona dé un paso más. La lluvia de ideas en grupo es una experiencia de pensamiento colectivo, es una experiencia de desarrollar una idea o varias a través de una variedad de procesos de pensamiento. Aquí hay otra pista sobre la lluvia de ideas. No puede ser eficaz, a menos que todos los involucrados se sientan cómodos entre sí. Si no se siente cómodo dentro del grupo, puede retener el pensamiento que proporciona la solución al problema. Puede retenerlo porque no quiere parecer estúpido. ¿Cómo crees que se crean todos los anuncios que ves en la televisión y en las revistas? ¿Cómo crees que nacen algunas de esas locas campañas? El proceso pasa a través de horas y horas de lluvia de ideas creativas. Cada miembro del equipo toma notas y una idea se basa en otra idea, y otra, y otra. Muy pronto, nace una estrategia a partir de los pensamientos colectivos del grupo. No creo que las mejores decisiones las tome el comité. Pero el comité suele crear grandes ideas. Ya sea que esté dejando que su cerebro funcione solo, o si es parte de un grupo, la lluvia de ideas a menudo puede llevarlo a soluciones, en las que nunca hubiera pensado si hubiera impuesto parámetros en sus procesos de pensamiento. Si está haciendo una lluvia de ideas por su cuenta, visualice soluciones extravagantes. Saque su cerebro de su rutina considerando ideas sin considerar su practicidad. Si se permite pensar sin confinamiento, es posible que se encuentre con una solución que parezca totalmente inapropiada. Pero este enfoque le permitirá abrir el proceso, que eventualmente conducirá a soluciones apropiadas. Otra técnica creativa para generar ideas es a través de garabatos. Garabatear puede ser algo por lo que te metiste en problemas en la escuela primaria, pero en realidad es bastante estimulante para el cerebro. La forma en que piensa mientras hace garabatos es bastante diferente a la forma en que piensa mientras crea un diagrama de flujo o escribe una fórmula. Tus garabatos pueden terminar pareciendo un símbolo, que hace que tu cerebro piense en una solución alternativa. Dibujar garabatos creativos despierta una parte diferente de tu cerebro. Y una vez que despiertes esa parte creativa de ti, ya sea a través de una lluvia de ideas en grupo, una lluvia de ideas individual o haciendo garabatos, te sorprenderás de las ideas que desencadenarás desde lo más recóndito de tu mente. Esas ideas siempre estuvieron ahí, pero es posible que nunca hayas sabido cómo acceder a ellas. Una vez que comprendas su propio potencial, esta fuente ilimitada es suya con sólo pedirla.